Todo comienza con Baji, agradeciéndonos por haberle traído el combustible y deseándonos suerte en lo que nos queda del viaje. Y Willow dice que la suerte está detrás de Tigre porque pues ya está aquí. Pony dice que hay que buscar una manera de llegar a la superficie, y aunque no suena muy amigable porque se escuchan explosiones por todas partes, dice que va a ir si le damos una zanahoria. Ay, en serio Pony, dale con las zanahorias, no seas glotón, aún me pregunto cómo es que no engordas. Sí, la cuestión es que Pony se la pasa diciendo frases sobre la insolencia en... muchas ocasiones. Lo raro de esto es que solo las dice cuando el bot aparece, lo que me lleva a la conclusión de que ese bot no es de aquí, no lo trajeron para matarnos, lo que faltaba. Y de pronto se empiezan a escuchar ruidos muy raros. Demasiado raros. La cosa es que Pony nos va a ir siguiendo a medida que avanza el mapa, hasta que uno de nosotros cuente con la increíble suerte de encontrarse con el bot y... ¡No, Pony, resiste! ¡No! Uy, F por el chico. Ay, es que yo no entiendo a veces por qué se me buquea esto, o sea, le doy click a la puerta y no se abre, es que le doy click, y es que le doy click a... Sí, Pony diciendo más frases sobre la insolencia. Ay, Dios mío... ¡Esto asusta! La cuestión es que necesitamos la dinamita, eh, eh... Creo que eres dinamita, nena. ¡Wow! Creo que eres dinamita, nena. Eres dinamita, nena. Dinamita, nena. Dinamita, nena. Dinamita, nena. No me refería a esa dinamita, pero bueno... Uh, miren, aquí hay unas tumbas. Ok, raro esto está... La cuestión es que... Uh, la llave naranja. Eh, ¿dónde va? Aquí va la llave naranja. Eh, luego necesitamos la llave morada para abrir la caja y coger la llave azul. ¡Oye, me la robaste! Sí, me robó la llave azul y tras de eso no sabía dónde iba. Bueno, abrimos la puerta azul y necesitamos el martillo. El martillo. Y lo usamos. ¡Oh! Aquí aparece la tabla. ¡Oh, miren, ahí estoy yo! Luego ponemos la tabla. Luego buscamos la vela y la usamos en el laberinto de Royal High. No, bueno, no. No es el laberinto de Royal High, pero se parece mucho. La cuestión es que esto suele cambiar de posición a cada rato y uno suele perderse mucho. ¡Ah! Bueno, la cuestión es que por fin encontré la llave amarilla y el código para la puerta. Bueno, abrimos la caja amarilla, cogimos la llave blanca, abrimos la puerta y ponemos el código que era... ¿Ustedes se acuerdan cuál era el código? Bueno, el código era... Tres, cuatro, uno... Y se abre la puerta. Y escapamos. Y aquí inicia la cinemática. Empieza y nos encontramos con Tigre, cara a cara. Y le preguntamos quién es, porque al parecer no sabíamos quién era. Nos dice que es Tigre y que nos vio en la refinería y en la fábrica. Y nos pide perdón por tratar de perseguirnos, ya que él solamente estaba obedeciendo órdenes. Nosotros aceptamos sus disculpas y nos presentamos también. Nos pregunta qué hacemos aquí y le decimos que escuchamos rumores de una cura y vinimos para salvar a unos amigos. Él dice que sí, Willow no está con nosotros. Y le decimos que sí, porque pues, oh, ya está con nosotros la Willow. Y dice que no debemos confiar en ella, ya que ella solo nos usaría para sus razones egoístas. Nosotros le preguntamos que entonces por qué está aquí. Y él dice que está por la misma razón de nosotros, tratar de buscar la cura para salvar a un amigo. Y dice que nos unamos a él y que dejemos a Willow. Y nosotros le decimos que no podemos confiar en él, ya que él incluso puede ser más malo que Willow. Sin embargo, él deja su oferta en pie y dice que nos encontramos luego. Luego llega Pony y nos pregunta qué pasó. Le contamos lo que pasó con Tigre y él dice que aceptaría su oferta sin pensarlo dos veces. Pero nosotros como somos leales a Willow, le decimos que tenemos que confiar en ella, ya que es la única manera de que se haga buena. Y Pony dice que solo lo hace por Sissy porque pues la extraña mucho. Ay, no te preocupes, Pony, nosotros también la extrañamos. Y pues, de todas maneras, vamos a ir por el resto y seguir con el viaje. La cuestión es que vamos caminando por la nieve con un montón de explosiones de fondo como personas normales. Y luego, ¡pum! Llega y nos salva a Robby de una explosión. Y nos encontramos con un tipo parecido a Albert Einstein que nos dice que no le tengamos miedo a Robby. La cuestión es que este chico que se parece a Albert Einstein se llama Kona y es el mejor amigo de la universidad de Mimi. Y la cuestión es que después de ponerse a hablar como por durante 20 minutos, él nos dice que es el creador de Robby del centro comercial. Que se ha puesto a estudiarlo en los infectados y también nos comenta que el ejército se ha movido al norte y por eso empezaron a poner bombas por todo este lugar. Y él obviamente no se va a ir por allá ya que arruinarían su investigación sobre los infectados. Como sabe que vamos a ir por la cura, se ofrece a darnos a Robby. Como compañía de Willow toda enfadada le dice que es a chatarra, pero igual dice que esta chatarra es mucho mejor que un humano ya que pues no puede infectar. Nos dice que nos vayamos por el laboratorio de él para llegar más rápido al otro lado y más seguros. Y también le da a Mimi una radio para comunicarse con él en caso de que algo malo pase. Anota eso porque eso es importante. Y bueno, en conclusión nos desea buena suerte como raro otro personaje haciéndole la bendición, por Dios. Y bueno, este capítulo me pareció muy, 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 muy increíble. Me gusta mucho la historia y lastima por Pony. Me pregunto si se infectó o no, esperemos que no. Y bueno chicos, este fue el video de hoy. Díganme en la caja de comentarios qué les pareció este capítulo. Y les quería agradecer por los 100 suscriptores. No pensé que fuera a llegar aquí tan rápido. Sí, y algún día haré un especial sobre eso, pero hoy no. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! ¡Ja, ja, se buqueó el bot! ¡Se buqueó! ¡Se buqueó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!